¿Cómo olvidar el pasado 8 de marzo en donde lamentablemente jovencitas perdieron la vida quemadas? Esta situación pues llevó a la captura a tres funcionarios de la Secretaría de Bienestar Social y este día se llevó a cabo la audiencia de primera declaración. Nuestro compañero Hugo Morales estuvo presente en esta audiencia y nos tiene todos los detalles. Buenas noches, Hugo, adelante. Gracias, Alejandra. Muy buenas noches. Tú lo has dicho mejor. ¿Cómo olvidar ese 8 de marzo, un Día Internacional de la Mujer, cuando varios cuerpos de socorro fueron alertados sobre una emergencia que se estaba registrando en el hogar seguro Virgen de la Asunción? Sin embargo, en la acusación que hace el Ministerio Público, daba un detalle muy importante. El momento que se registran estos incidentes, a las 9 de la mañana, a los bomberos voluntarios específicamente, los llaman para atender un motín. Nunca se hizo mención de un incendio. Cuando llega la unidad de bomberos voluntarios, será una unidad pequeña. Incluso uno de los bomberos declaró al MP que no los dejaban entrar. Minutos después, casi 40 minutos después que se inicia el incendio en este módulo de pedagogía, ya llegó una motobomba para poder atender el siniestro, pero ya para ese tiempo, indicaba el fiscal, ya las víctimas, la mayoría de las víctimas ya habían fallecido porque en el interior se logra constatar que habían 22 colchones de algodón. Uno de estos, según la fiscalía, es a la que se le prende fuego y por el material que están elaborados, rápidamente se propaga al resto de las 21 colchonetas provocando el incendio de manera inmediata, a pesar de los gritos de auxilio de las niñas y adolescentes en el interior de este lugar, que estaban encerradas bajo llave y que solamente había un acceso, ninguna persona las auxilió y de esa cuenta el resultado fatal fue la muerte de las 41 niñas y adolescentes. 19 en el lugar, el resto en dos hospitales públicos y una que muere en Estados Unidos. También hacía mención de que una de las señoritas logra sobrevivir, sin embargo, se le amputan algunas partes de su cuerpo porque las quemaduras eran demasiado severas. Finaliza el Ministerio Público por hoy con la imputación de hechos en contra de Carlos Rodas. Él fue el titular de la Secretaría de Bienestar Social en contra de Anaí Kellen, exsecretaria, y en contra de Santos Torres. Él era la máxima autoridad en la Casa Hogar Virgen de la Asunción y de esa cuenta lo señalan de los delitos de homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato en contra de las personas menores de edad. Para mañana, la audiencia estará continuando a las 10 de la mañana. En esta nueva sede judicial que ustedes miran en pantalla, está ubicada en la novena avenida y 20 calles. Es un espacio recién construido, elaborado por las autoridades para poder albergar a 300 personas. En este lugar, se está realizando la adjudicatura a cargo del juez Carlos Guerra, del juzgado cuarto de instancia penal. Al momento de tomar la audiencia, pues, le dará la palabra a los indicados para que puedan determinar y decidir si estará declarando ante el juez después de escuchar los señalamientos en su contra. De lo contrario, pues, el Ministerio Público tomará la palabra nuevamente ya para hacer el requerimiento formal que estas tres personas queden sujetas a una investigación penal por los delitos antes mencionados. Alejandra, de la información, ¿alguna pregunta en el estudio? Gracias, Hugo. ¿A qué hora inicia la audiencia? Mañana. ¿Y nos podrías tú dar a conocer qué ha dicho la defensa o si logró, pues, defenderse en este caso? La diligencia está para retomarse mañana a las 10 de la mañana. A los abogados defensores todavía no ha llegado un momento procesal o que el caso se los permita a ellos para poderse pronunciar. La primera parte es para que el Ministerio Público haga la acusación, finaliza el Ministerio Público, le dan la palabra a los indicados para que se les pregunte si quieren declarar. Si ellos quieren declarar, pasan al frente del juez, guerra, declaran lo que ellos tienen que decir, son libres, tienen que hacer una declaración espontánea y seguidamente se le da la palabra al Ministerio Público porque tiene el derecho de hacerles preguntas y el sindicado tiene el derecho también de no contestarlas. Es una dinámica del proceso penal y después de eso, pues, el Ministerio Público tiene la palabra nuevamente ya para pedir que estas personas queden sujetas a una investigación y seguidamente para mañana en horas de la tarde ya sería el turno de los abogados defensores para presentar sus argumentos y pedir una falta de mérito que es lo que está pegado a derecho para que sus patrocinados recuperen su libertad indicando de que no se les debe continuar en una prisión preventiva. Alejandra. Gracias, Hugo Morales, por la información que nos has trasladado en relación a la primera audiencia que se está llevando en el caso Hogar Seguro. Continuamos. Gracias.